Me encantó saludar a la gente que le hubo dicho que sí que porque sí que es nuestra casa Entonces, contentísimos, contentísimos que está compartiendo este cuarto lanzamiento Ese cuarto lanzamiento de su producción de estocante Desde el 2015 que se va a mencionar que esta colombiana se suena mucho, sobre todo a nivel tropical Claro que sí, básicamente en la conciencia oye, yo soy de Omar ¡Ay, por favor! Desde el 2015 esta voz es de... es de Soma Es de Soma de Vega Nosotros hemos usado un trabajo y pues estamos vendidos a Soma de Vega No nos vamos a usar música, lo bible está pulso para el Mundial Se llama pieza mundial entonces ¿y cuál vamos a pasar? ¡Ay! ¿Cómo? ¿sí también sacaron las canciones mundiales? Claro que sí, sacamos canción Colombia El problema es mundial, es una canción super pegar con esto encima Estamos haciendo la velas a mí A ver, me vamos a decir, que ya está aquí la canción es el nodo al mundial A ver, muchemos la audesita Es el de S A ver, contemos a la gente de la letra de ese tema Ok, la letra es la composición de Alejandro Patrillo, yo estuve pensando precisamente en apoyar nuestra selección Colombia, ya hoy inicia el mundial, entonces estamos también colaborando, haciendo la música para apoyar nuestra selección de mujeres que tiene ese territorio.